Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 12 al 16 de junio de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. El Ayuntamiento de Tuxpan entregó a cuatro escuelas del municipio apoyos para brindar mantenimiento a las instalaciones, además de recibir talleres y pláticas para inhibir el acoso y la violencia escolar. Esto dentro del rubro de prevención del delito que maneja el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg. Con una inversión superior a un millón de pesos proveniente del Fondo Federal de Programas Regionales, fue inaugurada una cancha deportiva en la colonia Infonavit Canaco. Esta es la primera de cinco obras que serán entregadas en próximas fechas y que beneficiarán a un gran número de familias tuxpeñas, además de fomentar la sana diversión y esparcimiento entre la población. Como parte de los festejos organizados por la Dirección Municipal de Ecología para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, se llevaron a cabo reforestaciones en dos puntos de la ciudad. La primera fue en la colonia Lomas de Jardines, donde se contó con el apoyo del Club Rotario Huasteco Tuxpan. De igual manera, en la Congregación La Victoria se reforestó la telesecundaria Guadalupe Victoria, dando muestra clara de cómo la población se ha concientizado y se ha sumado a las acciones emprendidas en beneficio del medio ambiente. El Ayuntamiento de Tuxpan sigue impulsando por medio de la Dirección de Turismo a que prestadores de servicios se enlisten en el Registro Nacional de Turismo para que puedan acceder a los programas y beneficios que otorga el Gobierno Federal. Indicaron que a la fecha han logrado ingresar más de 50 solicitudes de acreditación, fungiendo el Gobierno Municipal como enlace entre el sector turismo y las instancias federales. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial. www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.